Sí, sí, R1 ¿Qué es eso? Ahora pago, y que no hay las huellas Corre, va, va Ha tirado algo al lago, chicos Ha tirado algo Vale chicos, pues habéis apoyado un montón El vídeo anterior Y bueno, pues ahora toca seguir con la investigación Vamos a bordear todo el lago A ver si encontramos nuevas pistas Como sabéis, en el vídeo anterior Gracias al chip rastreador encontramos la nueva mansión de Nygma También encontramos trocitos de mapa Que nos llevó hasta este estanque misterioso Sí, sí, ahí tenemos a Vanessa Chicos, chicos, chicos ¿Qué? Veo algo, veo algo Mirad, mirad, acercaros A ver Como una sombra No habrás visto visiones Bueno, no sé, me ha parecido ver algo Era como una sombra Vale mamá, no te preocupes porque hoy vamos muy preparados Vale, vale, llevamos todo, ¿no? Vamos a mirar Miramos todo lo que llevamos ¿Vosotros qué lleváis? Venga, la mochila de exploración Sí, mochila de exploración Yo aquí llevo El catalejo Muy bien Tú vas a ir vigilando El Nico va a llevar la NERF La NERF, sí, sí ¿Vale? Tenemos aquí La linterna por si nos hace de noche Vale Venga, la linterna La llevas tú El resto, sí, sí Aquí llevamos los trozos de mapa, chicos Que hemos encontrado Y recargas de NERF también Lleva también Y también lo que encontramos La cajita negra que ya que habíamos encontrado con la llave Que no sabemos qué significa esta llave Que no sabemos qué significa esta llave No lo sabemos, exacto Pero vamos a descubrirlo, chicos Sí Recargado Ahí, lo vais ahí al Instagram Y nos lo comentáis, ¿vale? Pues venga, vamos a seguir bordeando Y a ver qué nos encontramos Yo creo que vamos muy bien Buah, qué emoción, ¿eh? Por eso se está haciendo de noche ya Bueno, se está oscureciendo todavía de noche y de noche Hace mucho aire, por eso, ¿eh? Sí, hoy hace mucho aire Aquí, Pava ¿Dónde? ¿Has visto algo? ¿Has visto algo? Te puedes bajar Cuidado, Nico, no No, no, no Hay mucha bajada también aquí, ¿eh? Por aquí Eh, eh, eh ¿Qué pasa? ¿No se habéis dado cuenta? ¿Eso qué es? No, no he visto ¿Ahí? ¿Dónde? ¿No lo veis? ¡Ah! ¡Ah! ¡Sí! R1 ¿Qué es eso? ¡Qué susto! ¡Oh! Pues no sé qué verás No, no, es que yo me he asustado por otra cosa, chicos He vuelto a ver la sombra He vuelto a ver la sombra ¿Qué dices? En serio Vamos para allá De verdad, o sea Sí A ver, esto me ha llegado Primero, ¿qué le digo nota? ¿Eso qué es? R1 No lo sé, chicos Bueno, tú has visto algo, dices ahora, ¿no? Estaba, es que dos cosas a la vez, chicos Hemos visto algo Yo creo que es el aire, es el aire Es el aire Que no, David Que he visto la sombra negra, en serio ¿Seguro? Sí, vamos aquí allá, por favor Vale, chicos R1 Están atentos R1 Seguimos, venga Se puede, chicos Vamos, vamos Vamos, Nessi, vamos ¿Se puede bajar? Esta arena es mala mucho Cuidado, cuidado, cuidado No, no, no Esta arena no Hay aquí una bajada Que lleva a... Bueno, justo a la orilla de este estanque Vamos, por favor Pero también tenemos un camino por ahí Vamos, por favor A donde he visto la sombra Vamos, por favor, seguirme Vamos a hacer allá, venga Vamos Venga, vamos a investigar Vamos Vamos a seguir este camino Que mi madre dice que ha visto algo Y vamos a ver Vamos, va Vamos a seguir por todo Que además bordea el lago, eh Ya Este camino Lo he visto por aquí Era por aquí Era por aquí Era por aquí Era por aquí Justo aquí Lo vi como se movía Desde aquí Hacia allá Delante de estas Delante de estas ¿Cómo se llama esto? Las cañas De las cañas Estaba justo aquí Fue como... Y pasaba súper rápido Así ¿Sí? Sí, 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 sí De verdad Era aquí Ostras, me está dando miedo Ya, eh Mamá, a lo mejor Aquí lo ha roto para pasar Puede ser A lo mejor sí Porque están todas estas cañas rotas aquí Sí, 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 sí Seguro que es eso Seguro Chicos, seguimos en el estanque ¿Qué ha pasado? No da nada Seguimos en el estanque de Enigma Bordeándolo para ver si Si seguimos encontrando pistas Vanessa dice que ha oído Bueno, que ha visto moverse algo en el agua En el estanque, vamos No tenemos más información todavía Llevamos ya un buen rato mirando Todavía no vemos nada de nada Vale, vale, vale ¿Qué, qué, qué? Otra vez allí Allí, chicos, allí A ver, a ver Espera, a ver He visto cómo se movía el agua Seguro, pero no sé el aire ni nada De verdad, que no, que no He visto cómo se movía otra vez Otra vez En el agua Sí Super, de verdad, de verdad Vamos allá Vamos allá Vamos Corre, vamos Corre, va Corre, va Rápido Cuidado, cuidado Cuidado Pero cuidado, con cuidado Con cuidado Yo voy a cubriros, ¿vale? Venga, vale, tú delante, Nico Tú ves mirando No hay ruido Esperad, esperad, chicos Esperad, vamos con mucho cuidado O sea, era por esta zona, ¿no? Mira, hay huellas Vale, chicos, hemos encontrado huellas Eh, de momento Fijaros Pero son huellas de perro Vamos a seguir mirando, ¿verdad? No, no, era por aquí Era por aquí ¿Por dónde lo has visto? Pero esto es de perro, esto no puede ser No, 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 era esta zona Solamente lo vi por aquí, lo vi por aquí Y cuando estábamos allí ¿Qué, qué, qué? Son raras ¿Cuáles? No las pises, no las pises No, no, no Era por aquí, salía por aquí No pises, que lo pisa No, no, no Es verdad, fijaros, fijaros Fijaros, vienes desde aquí, Nico Justo, justo lo que vi yo, ves Fijaros Hay unas huellas Son los chicos, son los chicos Hay huellas diferentes Las vemos muy raras Hay huellas rarísimas, rarísimas Muy raras Muy raras Papá, déjame mover que tengo una aplicación Para ver de qué son las huellas Ah, sí, tienes una aplicación de esto Son rarísimas Esto tiene muy mala pinta Bueno, venga Ahora sabremos de qué son A ver Ok, papá, pues voy a escanear las huellas Y después me dirá de qué son Venga, vamos a investigar, chicos A ver, con este escanear Hola, ¿se ven todas? Sí, 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 mira cómo se ven las huellas Hola ¿Veis qué se ven a través de él? Qué fuerte Sí A través del escáner este Hola, ¿a través de qué son? A ver, llega hasta ahí ¿Te dice algo? Ahora hay que dejar que escanee y me dirá de qué son Vale Ahora está escaneando, ¿no? Sí ¿Qué es eso? Oh, no, se ha puesto rojo Me pone que... O sea, no sabe de qué es No sabe de qué son No sabe de qué son Qué mala pinta Qué dices Qué mala pinta, no sabemos qué es Qué animal Está en rojo O sea, un animal Está en rojo Tiene pinta de... No sé Vale, chicos El escáner no nos dice Ya no nos dice No dice qué tipo de ser es ¿Vale? No lo sabe identificar No está en la base de datos Vámonos de aquí Esto no está catalogado en ningún sitio, chicos Hola, papá ¿Qué hay que ver las huellas? ¿Qué le pasa? ¿Qué le pasa? ¿Qué le pasa? Hola, hola Fijaros qué les ha pasado Se han vuelto como naranjas Se han vuelto como naranjas Puede ser un ácido o algo así Ya Vale, vámonos, chicos Vámonos Mirad, mirad Ah, mirad, mirad ¡Ostras! Mirad, allí Hay alguien Enigma Enigma Mira, mira, mira Hola, ¿qué lleva? ¿Lleva algo? Ya, es verdad Llevaba algo, ¿no? Lleva algo No lo he fijado bien No lo he fijado bien Sí, sí, sí Vale, chicos Hemos visto Enigma Las huellas se han puesto naranjas florescentes Es súper raro ¿Cómo nace? No entiendo qué está pasando El lago es muy misterioso, chicos Muy misterioso No sabemos qué es R1 tampoco Venía por ahí Cuidado, cuidado No, no, no Está por ahí Enigma Sí, ven Mira, mira, parece que está ahí Está ahí, creo A ver A ver Sí, sí, cuidado Cuidado A ver Corre, corre Shhh Agacharlos Agacharlos, chitos Agacharlos Agacharlos Estamos muy cerca, ¿eh? Está como buscando A ver Es un saco Lleva un saco Sí, chicos Lleva un saco Lleva un saco ¿Qué viene? ¿Qué viene? Agacharlos Agacharlos Si nos ve Mira, mira, mira Lleva un saco Antima No sabemos para qué ¿Para qué será el saco? Chico ¿Para qué viene? Vamos, para ¿Para qué? Mira, mira Me tengo que ir ya Me tengo que ir ya, chicos Corre, corre Vale, esconderos aquí atrás Se acercan al lago Esconderos Esconderos Veníamos a Enigma ahí delante No sé qué va a hacer Me voy a acercar un poquito, ¿eh? Chicos, mirad Voy a poner el zoom Ahí, ahí ¿Qué hará? ¿A dónde va? Chicos Se está dirigiendo a la orilla del estanque, chicos ¿Qué hará? A ver Ha tirado algo Ha tirado algo Ha tirado algo al lago, chicos Ha tirado algo No sabemos el qué Me voy a ir a buscar Ya me voy a ir a buscar Vamos Vamos, vamos Vale, chicos Parece que se va ¿Qué hacemos? Yo ya no sé qué hacer ya Acabo de ver otro ER ¿Ah, sí? Sí Del mismo color Que las pezúñes Que las pezúñes Que las pezúñes ER1 Sí, 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 sí Vale, chicos ¿Qué hacemos? Vamos a ver lo que ha tirado Sí, sí, sí Para eso tenemos Pero sí es algo peligroso Ya No sabemos qué ser ¿Qué es un tipo de ser? Las marcas estas ER1 ER1 ¿Qué significa esto? Tenemos la piel de gallina Y 100.000 likes, chicos Sí 100.000 likes Sí, apoyarlo Apoyarlo con muchos likes Venga, nos vemos en el siguiente capítulo Nos vemos en el siguiente Sí Venga, hasta ahora ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!